Coincidencia o no, la familia no se planea, sí, a veces son equivocaciones, accidentes, pero siempre se nace por una razón especial. Nadie quisiera que el tiempo pasara y recorriera el largo hilo que traen los años. Nadie desearía que lo que ama se vaya en algún momento de su lado, se aparte, se entierre, se estanque. Cuando se ama, no quieres dejar morir, aunque te lo digan un millón de veces y no quieras oírlo. Ninguno anhela tomar decisiones difíciles, y más cuando se trata de dejar ir un cachito de cielo. Cuando los niños solo son niños, todos somos felices, pero cuando sabemos que la muerte está cerca, todo cambia. Se supone que siempre sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ni cómo. No, esa es la parte que más trabajo nos cuesta aceptar. Escuchar el, no pasa nada. Es normal la muerte. Es un proceso normal de la vida. La muerte solo es la muerte, sí. Pero nadie la comprende. Y cuando la tienes tan cerca, lo que más ansías es que se espere un poco más. Que detenga la partida. Que aún no has logrado hacer todo lo que necesitas hacer. Que te hace falta demasiado. Y te inmovilizas. Te afianzas a lo imposible. A la última arena que desciende del reloj. Hoy comprendo que la enfermedad te mata. Y mata a tu familia. A los que dan todo por ti. A los que se olvidan de ellos mismos. Y a los que no pueden decidir por ti. A los que se lamentan el no poderle ganar. A pesar de que la enfermedad toque el alma, Si no llegara a ti, no conocerías a personas valiosas que permanecen ocultas e invisibles. Y que llegan a ser esenciales en tu corto recorrido. Igual entiendo que el amor es una clase de medicamento que contiene magia. Pero todavía no tiene polvos mágicos para aliviar dolores. Esos son inevitables sentirlos aún. Creo que jamás las hadas podrán llegar a fabricar alguno. También comprendo que llega el momento de irse. El instante de liberarse. De saber lo valiente que se fue. El segundo donde dejas de respirar. Donde todo acaba y empieza. Donde solo la huella queda. Donde todo importa. Donde te pierdes. En que necesitas. El minuto donde no sabes que eres. Donde la memoria guarda lo único que dejas. El recuerdo. Lo mejor. Lo importante. Existen lugares que te transportan a lo que amas. Y donde el temor suele desaparecer por un segundo. Pero no es suficiente. Dejar ir a alguien que amas sin duda es la decisión más difícil. Y no me preguntes por qué. Solo se van. Y todos tenemos que seguir. Y aunque crezcas. Y te mudes. Siempre en la misma fecha lo recordarás. Creo que jamás lograré entender. Por qué unos mueren. Y otros no. Gracias.